En la parte regional, señoras y señores, en la parte, sí claro, en la parte regional estamos frente a un conato de conflicto bélico, Dios no quiera, de increíbles connotaciones, de peligrosa cobertura, no solamente para la acción mediática, peligrosa cobertura para todos los actores latinoamericanos, y especialmente regresando a ver, en nuestro caso, hacia el norte, los colombianos regresando a ver a su norte-sur, y los venezolanos, los venezolanos, ese gran pueblo bolivariano, preocupado por lo que puede ocurrir en su nación, entregado a un grupo de milicos atrevidos, que mantienen a todos sus familiares en los escenarios de privilegio del mismísimo Estados Unidos y de Europa, gozando de las prebendas de un militarismo abusivo, que se ha tomado todo el poder económico de la nación venezolana, hoy nos amenazan al resto de países con una guerra, y entonces estamos afrontando con un payaso en un trote desesperado por hacer sentir de que todavía tiene ínfulas guerreristas y preparación física para semejante escenario. Estamos muy preocupados y queremos que todo el mundo se una a esta preocupación, porque el audio reporta lo siguiente. No sabemos cuántas personas, en los cuatro que se unieron a él, pero él está en Venezuela y su video, el que anuncia el regreso del combate, se hizo en Venezuela. Esto es muy peligroso, porque si hay ataques fronterizos de Venezuela a Colombia, podemos esperar que los colombianos reaccionen y obviamente apoyaremos plenamente a Colombia en esa situación. La soberanía de un país ha sido afectada de alguna manera, o la paz del continente está en peligro, cabe la aplicación del TIAR. Se requieren, para ese evento, se requieren la mayoría absoluta de los votos de los países, partes del tratado. Las partes firmantes convienen un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado americano. Será considerado como un ataque contra todos los Estados americanos y en consecuencia, cada una de dichas partes contratantes se comprometen a ayudar a hacer frente al ataque. En ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Les tenemos una buena novedad para el análisis de este tema, un asomo de guerra entre Colombia y la gendarmería que abusivamente maneja el escenario venezolano. Hemos invitado al respetable doctor Francisco Huerta Montalvo en la ciudad de Guayaquil. Estoy invitando también aquí en la ciudad de Quito al doctor Mauricio Gándara. Tremendo tráfico antes de su concurrencia a nuestro estudio. Pero, claro, podemos conversar desde el auto con con el doctor Huerta. Me parece que es una dupleta que puede esclarecer este tensionado, esta tensionada frontera colombo-venezolana. ¿En qué aspectos la cosa peligra? Usted que fue embajador plenipotenciario de una Venezuela libre, de una magnífica democracia en la que en algunas ocasiones le acompañamos en su titularidad de representante diplomático de nuestro país. Estuvimos a molestarle por allá. Doctor Huerta, esa esa Venezuela hoy está en otro marco de referencia distinta que usted nos podría hacer la fineza de graficarnos. Sí, sin duda, el asunto es complejo porque las cosas se producen por alguna razón y la democracia venezolana pues se fue degradando por el mal uso que se hizo de la misma durante el periodo en que todavía se percibían algunas esencias democráticas en la conducción de este país. pero el comentario sobre la corrupción existente en gobiernos democráticos de elección popular era amplio. Había un manejo a la libre. No en todos los casos hubo gobiernos pulquérrimos pero ya la corrupción era un factor que determinaba además que los ingresos petroleros que siempre fueron la razón de la vida de Venezuela económica no se distribuían en todos los sectores sociales hubo un sector de la sociedad venezolana de la sociedad caraqueña concretamente donde esos recursos casi no llegaban por lo demás el facilismo de tener altos ingresos por vía petrolera permitió que se descuiden otros sectores productivos como la agricultura por ejemplo había dinero para importar todo hasta los alimentos pero una clave de cualquier país y buen caso para el Ecuador es tener seguridad alimentaria con los propios recursos generados por la tierra en ese clima fue surgiendo el descontento precisamente en las barriadas que habían tenido varios alzamientos previos y surge de pronto un miembro de las fuerzas armadas el coronel Chávez que insurge contra ese estado de cosas incluso con simpatías en múltiples sectores no solo venezolanos sino internacionales y de allá para acá el resto es historia conocida ahora tenemos una dictadura más corrupta que nunca con vínculos como el narcotráfico que tiene absolutamente tiranizado al gran pueblo de Bolívar desgraciadamente no ha habido mucha comprensión internacional para ir observando el fenómeno y cortarlo a tiempo y hubo complicidad internacional incluso de los países que se involucraron en el denominado proyecto del socialismo del siglo XXI del cual nosotros fuimos también miembros y víctimas digo yo porque víctimas y cómplices sí atroz ya ve usted que se constituyeron esos gobiernos del socialismo del siglo XXI en tropas de asalto para tomarse la república con complicidad de las fuerzas armadas como factor clave en ese toma para luego garantizar su impunidad controlando todas las funciones del estado inventando otras constituciones que tenían ya un formato convocatoria de elecciones asamblea constituyente reforma constitucional próbora de las funciones del ejecutivo etcétera por suerte acá tuvimos unas fuerzas armadas que supieron reaccionar por lo menos para impedir una politización total de sus miembros unos medios de comunicación que defendieron las libertades a todo riesgo y una situación internacional que impidió ciertos otros abusos de lo económico por el hecho de la dolarización eso defendió nuestra economía en alguna medida ya ve usted cuánto ha costado en el periodo actual librarnos de eso por lo menos se ha desenmascarado la magnitud de la corrupción se ha abierto un espacio de libertades pero todavía hay increíbles incongruencias como la presencia de gente que estuvo colaborando en primer plano con ese gobierno que continúa en el actual y gente que está vinculada a procesos de corrupción y permanece en absoluta impunidad todavía permanece la justicia correísta y mientras no se cambien esas situaciones va a ser difícil que el país salga del maramo en la conducción económica tome el riesgo de que manteniendo la constitución de Montecristi se puedan seguir consumando atropellos dependiendo de quien gobierne por allí haría una primera pincelada si muy bien muy bien el la ausencia de un liderazgo firme fortificado por el apoyo de todos los ecuatorianos que queremos vivir ya en otra dimensión democrática no se produce porque se han adueñado de los estamentos estratégicos para controlar especialmente la justicia entonces Pedro Carreño sin embargo explica que un potencial guerrerismo binacional de nuestros vecinos del norte responde a la capacidad del arsenal militar que tiene en su poder Nicolás Maduro de esto también queríamos rogarle a usted que visualizó como nuestro pleno y potenciario en la ciudad de Caracas en la capital venezolana todo lo que nos enseñó yo recuerdo en de los grandes cuarteles de de la de las fuerzas armadas venezolanas nos indicó en tiempo oportuno y conocimos de una fortaleza impresionante que no ha cesado incluso a nombre de la misma revolución de perfil izquierdista impulsada por Chávez entonces los militares han sido no premiados no porque no han hecho nada de valor para que los premien lo que han hecho es hacer concesiones a un régimen populista muy peligroso que se tomó la nación de Bolívar entonces Pedro Carreño alaba la capacidad del arsenal militar que tiene en su poder Nicolás Maduro ya nuestras piezas de artillería lo tiene ya nuestro sucoy lo tiene pero son unos ejercicios que están preparándose para una agresión pero si nos van a agredir tenemos que defendernos óyeme en 11 segundos un sucoy está en Bogotá tenemos las coordenadas del palacio de Arquiño tenemos las coordenadas del barrio El Nogal donde vive la oligarquía las tensiones entre Colombia las tensiones entre Colombia y Venezuela del embalse del Quimbó de Hidrosogamoso del embalse de Betania de la refinería de Barranca Bermeja que es la más grande de Colombia o es que los colombianos creen que nosotros somos pendejos y nos vamos a dejar invadir ese es el ambiente de los prepotentes uno de ellos es este carreño ¿qué le parece a usted señor doctor Francisco Huerta Montalvo? si el tema es viejo usted recordará y los radioescuchas también que cuando aquello que se llamó por mal nombre la gran Colombia que era Colombia solamente en el virreinato de Nueva Granada y Venezuela bajo el departamento del sur que éramos nosotros se dijo que al terminar esa unidad Venezuela quedó convertida en un cuartel Colombia en una escuela y el Ecuador en un convento es duro reflexionar sobre esa situación y como la evolución hacia el desarrollo ha sido distinta en los tres países pero más allá de ese antecedente que determina la vieja presencia militar en Venezuela e incluso tuvo que dar lugar a una revolución en el Ecuador para liberarnos de ella aquí también tuvimos un militarismo venezolano al inicio de la república y tuvo que darse la revolución del 6 de marzo de 1845 para volver a los nacionales en la conducción de nuestras fuerzas armadas por supuesto también otra página que vale la pena recordar hablando del 6 de marzo es la manumisión de los esclavos con Urbina es decir otra visión del mundo a pesar del convento las libertades siempre fueron un valor en el Ecuador y cada vez que ha hecho falta defenderlas por eso no caímos en una situación como la de Venezuela pero más allá de eso ahora ese tipo de lenguaje ya estaba superado en América Latina a nosotros también se nos amenazaba en el conflicto con el Perú que en tanto tiempo de distancia desde las bases de Talara nos liquidaban las presas fundamentales nuestra energía eléctrica que iba al diablo y hasta a la refinería de Esmeralda llegaban con facilidad pero ese lenguaje ya está superado en América Latina vuelve a usarlo con incluso palabras sueces Pedro Carreño porque deben estar desesperados de lo que se les va de las manos y hay intereses en la región además hay que decirlo que procurarán también inteligencia estratégica y discurso retórica para defender un proceso corrupto que ya no tiene que ver con soberanía de los pueblos sino con el mantenimiento de una mafia que desgraciadamente su propio pueblo que la sufre no ha podido deshacerse de ella y va a tener que necesitar apoyo continental para ver cómo se busca una salida ahora el conflicto puede ser la oportunidad para la aplicación del tratado interamericano de asistencia recíproca y ver que Colombia no sufra la consecuencia de este desbarajuste que tenemos en Venezuela está este momento Pancho en línea telefónica para fortuna de nuestro auditorio el respetable periodista don Jaime Libreros Jairo bienvenido muy buenos días quiero que tenga la gentileza usted de hacer advertir a nuestra audiencia en la capital de la república del ecuador y en todo el territorio nacional y a través naturalmente de nuestras potencialidades internacionales estamos llegando a colonias muy significativas tanto de ecuatorianos como de colombianos de manera que Jairo bienvenido muy buenos días ¿cómo encuentra usted al presidente de Colombia Iván Duque que ha señalado que en lugar de hablar de temas bélicos con Colombia sería mejor que Maduro hable de la comida que le está haciendo falta al pueblo venezolano arranca el ejercicio fronterizo Venezuela soberanía y paz hasta el 28 de septiembre para poner a punto la defensa terrestre la defensa antiaérea la defensa aérea y la defensa integral del territorio nacional deben saber las fuerzas militares de Colombia y el pueblo de Colombia que Iván Duque está preparando una agresión contra Venezuela como en los últimos tres meses se ha intentado desde la inteligencia del gobierno colombiano captar suboficiales y oficiales venezolanos para afectar el sistema de radares allí está la cosa el presidente Duque se encuentra en este momento muy complicado con el escenario que le que le presenta el gesto ridículo militarista triunfalista adjetivizaciones que le caben y todavía le restan al presidente Maduro que es lo que puede estar ocurriendo en esa en ese desenlace de esta confrontación le preguntamos aquí en el estudio también al ex miembro de filas este de la cancillería ecuatoriana el señor doctor don Mauricio Gándara usted ve casi casi hacia la vuelta de la esquina una conflagración de tipo Colombia Venezuela Venezuela Colombia dada la agresividad y el y la pausa ridícula que está sembrando para molestar a la comunidad el señor el señor presidente de Venezuela de Venezuela sí gracias don Gonzalo y un saludo a Pancho creo que está en la en otra línea está también Jairo Libreros en la ciudad de Bogotá ya ya vea don Gonzalo usted con su fina intuición periodística está apreciando el conjunto pues no es cierto y si apreciamos el conjunto y me permite a mí desarrollarlo se dan muchos factores en que podrían conducir si es que hay la voluntad la intención secreta de hacerlo entonces analicemos los factores digamos primer factor no hay que olvidar que dentro de la misma línea del señor Uribe está el actual presidente de Colombia y no hay que olvidar que con Uribe le bombardearon al territorio ecuatoriano entonces primer factor solo estoy analizando factores ¿para qué recuerda aquello? ¿por qué? porque es una acción de guerra la que hubo un bombardeo militar pues al Ecuador ¿no es cierto? estoy señalando los elementos ¿pero qué tiene que ver con el presente de este instante que estamos analizando? que es un movimiento es un movimiento un gobierno que está dispuesto a pasar esas líneas de fronteras y el Ecuador estaba en una mejor condición y en una mejor reacción probablemente contestaban ¿no es cierto? entonces uno uno solo de los elementos dos que están tratando de revivir el TIAR no estoy exagerando el revivir sino que está bastante deteriorado precisamente porque salieron Venezuela Colombia no Colombia Ecuador ¿no es cierto? los países del ALBA se retiraron del TIAR y ahora el presidente Guaidó está diciendo que se vuelva a reorganizar el TIAR en el cual contra una amenaza externa pueden actuar en conjunto el tratado de acción recíproca el tratado interamericano de asistencia recíproca del año 48 si es que no me acuerdo mal el otro factor que hay que tomar en cuenta es que a la a Colombia entiendo que a pedido de los Estados Unidos le hicieron miembro de la OTAN o sea esta organización del tratado del Atlántico Norte para una defensa conjunta o sea que si Colombia hoy en día es atacada pues supongamos hay una reacción de la OTAN que es Estados Unidos y Europa ¿no es cierto? seguro un buen gesto para la nación colombiana en un momento adecuado pero también peligroso como usted dice pero sobre todo en este momento se dan al menos tres factores que recuerdo y hay muchos más pero hay tres factores que a un presidente de Maduro usted sabe que detesto la figura de Maduro sino que analicemos los nerviosos que debe estar si es que con tanta acción que ha habido de los Estados Unidos tanta declaración que ha habido de los Estados Unidos y de Colombia contra Maduro y este ambiente de tensión que existe porque Maduro lo hemos escuchado yo la verdad le escuchó el mundo entero digo que son bienvenidos los dirigentes de esta la disidente de las de las FARC entonces y que están y que son bienvenidos en el territorio de Venezuela o sea que los ex guerrilleros de las FARC son bienvenidos son protegidos en el territorio de Venezuela entonces se dan muchos factores que podría ser que conduzcan a una a una acción de fuerza un factor en cambio de alivio si usted quiere dentro de esto es que haya renunciado el señor Bolton el asesor terrible asesor del presidente de los Estados Unidos es un guerrerista absoluto desconoce a las naciones unidas para él la solución es la imposición descargado de prepotencia y aquí claro entonces en eso que si tiene el presidente actual veo que es un factor que puede disminuir un poco la la atención pero los otros factores están presentes entonces todo podría pasar bueno y el Jairo Libreros estaba a la tarde y noche de esta víspera informando sobre algunos aspectos que predominan en este momento la preocupación del señor presidente de la nación colombiana entonces pensamos nosotros que hoy tiene un compromiso y un desafío singular al que hay que saber doctor Huerta responder o protagonizar cuál es el rol que le corresponde y le conviene al líder colombiano en su condición de comandante jefe de las fuerzas armadas de la noción que tanto queremos bueno yo no quisiera pensar en términos bélicos hay riesgo pero espero que la paz del continente pueda mantenerse con la acción en esa dirección de todos los países del mismo de todos modos la búsqueda del conflicto está clara pero puede ser una dolandronada poner tropas en la frontera para decir yo estoy fuerte a amenazar consolidar un poco la unidad del pueblo venezolano que me imagino cada día es más difícil porque la situación de hambre que están pasando y que lleva a la masiva migración que ha ocurrido determina que están pasándola muy mal en esa condición también ha sido un estilo en América Latina buscar el conflicto internacional para resolver los conflictos internos esperemos que ahí no pase yo no quisiera pensar en términos bélicos si se enciende un conflicto va a ser caramba una enorme cantidad de muertos entonces eso es indeseable y usted y usted ve una decisión bélica de parte de Maduro o es charlita no se sabe nunca con ese tipo de individuos pero de momento ese esfuerzo de movilizar tropas a la frontera es un esfuerzo económico que no sé de dónde sacan la plata del narco para poderlo mantener porque salvo que pensando como Mauricio sugería al comienzo de esta intervención la correlación internacional esté terminando apoyo de potencia ajena a los Estados Unidos de otras partes del mundo a la situación venezolana dicho más claramente los rusos podrían estar detrás y entonces el conflicto cobraría una magnitud catastrófica en qué sentido perdón si hay alguna intervención nacional así como sobre Colombia pesa la sombra de los Estados Unidos sobre Venezuela pesa la de Rusia en el fondo también se están dividiendo otras contiendas desde luego de otras ligas hay la tensión económica china Estados Unidos correcto entonces hay un planeta conflictuado en ese entorno cualquier cosa puede pasar pero ya nuestras cancillerías me refiero a las de América Latina deberían estarse moviendo para tratar de hacer algo en la dirección correcta fíjese que no es fácil un gran país como México ha pasado las duras y las maduras por un tema migratorio y el maltrato inicial del señor Trump a Andrés López Obrador Andrés Manuel López Obrador para decirlo completo recién está reivindicándose con alguna postura de mayor dignidad del canciller Ebrard canciller mexicano pero no es fácil no es fácil no es fácil porque no tenemos esa capacidad en la vida real desgraciadamente la dependencia se evidencia en sucesos como lo que estamos comentando el constituyente Carreño nos trata de de motivar a a creer que Nicolás Maduro está en está en condiciones por el nivel de amenazas que enciende de tal vez darnos una sorpresa bélica que sería su única salvación para cohesionar a Venezuela en torno a ese a ese gobierno que ha deslocado ya la región no podemos decir de otra manera nos tiene complicados a todo el mundo los colombianos como están en el frente interno y en el frente externo y en el frente militar de su deducción señor doctor Pancho vuelta si la situación en Colombia también se complicó con la vuelta a las armas de un sector de las FARC precisamente con apoyo venezolano y ese como la geopolítica que es terrorífica cuando se trata de las grandes potencias también se vuelve competitiva cuando un país vecino apoya a un grupo insurgente del salchialado porque se complica todo y detrás está el narcotráfico para darle más ingredientes negativos entonces en esa línea Colombia tiene dificultades hay asesinatos de dirigentes políticos varios alcaldes han sido asesinados en estos días no es la mejor situación del mundo Colombia también consolida su posición frente a Venezuela y llama a la unidad nacional en el frente interno vistas estas tensiones como le van a sacar provecho cada uno de los países no se puede anticipar lo hecho cierto es que se evidencia otra vez insisto que no tenemos capacidad de manejar nuestro destino tan libremente como quisiéramos y que estamos dependiendo de que hacen las grandes potencias que América Latina no se convierte en un escenario bélico de disputas internacionales es lo que hay que lograr porque sería muy alto el costo que pudiésemos que pagar para ver cómo van las cosas en el ámbito mundial de persistir digamos en la administración asunto que ya lo veo complicado el señor Bolton como asesor fundamental del jefe de estado norteamericano el señor Trump este que podría haber estado suscitando para castigar esta serie de amenazas que que está ofreciendo a la región y con con profundo peligro de que todo se se convierta en un bosquejo de guerra regional el 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 presidente en este caso el presidente norteamericano con Bolton a la cabeza nos decía nos decían ustedes que la cosa podría ponerse mucho más peligrosa se hubiera podido poner mucho más peligrosa a esta hora del partido si Bolton ya fue renunciado ya hubo discrepancia en las líneas no sé respecto de qué tema señor Trump le dijo señor Bolton hablemos mañana hablemos después y después le aceptó la renuncia ahí hay un guerrerista menos pero quedan otros es decir yo no le veo mayor significación a especular sobre cómo hubiera sido la cosa con Bolton la cuestión es que con ninguno sea lo que no decíamos que sea un conflicto con magnitudes escandalosamente negativas lo menos que necesita Venezuela es una invasión inextricante que podría consolidar el régimen de Maduro o tendría que ser una de tal magnitud y tan cruenta que hasta Guaidó podría desaparecer si se descubran así es fíjense cómo se juega en la geopolítica continental para que nos ilusionemos con un presidente que no es presidente porque simplemente es una voluntad de hacer algo mientras tanto por debajo y este es un factor que no hemos mencionado se conversa con Diosdado Cabello y los Estados Unidos y Maduro no sé si de buena gana admite que él sí autorizó esas conversaciones ya sabemos que en este tipo de conflictos la primera víctima es la verdad y entonces no podemos hacer análisis en base de elementos que no están confirmados y que no son lo suficientemente claros para que el análisis sea más o menos lúcido sino que entramos en el terreno de lo especulativo y eso no conduce a nada ¿no? ¿Alguna hazaña que usted prevea está a este momento obligado a ejercitar el señor Maduro? para hacer honor a la buena amistad con el señor Putin ¿hay algún convenio ya más más allá de una realidad que hasta esta antevíspera la veíamos complicada de que pueda movilizar todo el aparataje bélico de gigantes importes y adquisiciones que han puesto en la miseria y en hambruna general a toda una nación tan rica como la venezolana simple y llanamente por hacerse de armamentos que le vendió el líder ruso y que ahora naturalmente le dice anuncia lo que tienes en este momento los márgenes de peligro que suscita nuestra nuestra inmensa maquinaria de armas mortales de inmediata aplicación que este momento está en poder de estas manos atrevidas del militarismo venezolano narco si desgraciadamente el mundo vio impasible como Venezuela adquiría armas soviéticas y seguía acumulando un arsenal que algún rato tendrían que exhibir para justificar su compra pero creo que hasta allí llegarán las cosas la Venezuela dicho de otra manera le puede ir muy mal si hacen el primer disparo pero ahora quieren aparecer como víctimas de una agresión colombiana colombiana yo creo que no puede darse Colombia tiene que estar serena creo que la vicepresidenta ha reaccionado en la forma como se debería exactamente aquí tenemos aquí tenemos la reacción de la presidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez envió un mensaje de tranquilidad a los habitantes de la zona fronteriza aseguró que aunque no existe una amenaza real ante las decisiones de Nicolás Maduro de llevar sus tropas militares hasta esa zona tampoco se bajará la guardia y si llegáramos a ser agredidos que Dios quiera que esa hipótesis jamás se produzca pues también sabemos que no solo tendríamos nuestra propia capacidad de defensa sino la reacción de nuestros aliados a la comunidad internacional el gobierno de Estados Unidos no solo rechazó los ejercicios militares ordenados por Maduro además ratificó su respaldo absoluto a Colombia en caso de que se llegase a presentar una agresión espero que solo sea un acto político sin ningún tipo de significado militar y espero que las fuerzas armadas en Venezuela no permitan que Maduro las lleve a un riesgo adicional espero que no sean lo suficientemente locos para retar con cualquier tipo de ataques a Colombia ciertamente Colombia tendrá el respaldo total de los Estados Unidos si eso pasa hoy el canciller Carlos Holmes Trujillo participará en la decisión del Consejo Permanente de la OEA en Washington donde presentará la preocupación que existe en Colombia por los vínculos del régimen de Nicolás Maduro con grupos terroristas ¿cómo nos vendría Mauricio y Francisco el contagio a los ecuatorianos institucionalmente hablando o sea desde el lado militar y desde el lado gubernamental ¿cómo nos provendría el contagio si en algún momento por lo menos tendríamos un discurso adherente naturalmente a la causa colombiana a la causa colombiana en contra de adversarios comunes como son los líderes de ingrata recordación para no decir nombres de la nación venezolana otro la nuestra fraterna y bolivariana nación pues no que no nos acompañó tantos años y con el testimonio siempre entusiasta de un ex embajador como Pancho Huerta voy con usted doctor Mauricio Gándara gracias don González el contagio hay dos cosas que quisiera resaltar la una las palabras de la señora vicepresidenta de Colombia doña Marta Lucía en que dice sabremos defendernos y menciona a sus aliados que es lo que estaba yo diciendo sus aliados es toda la OTAN toda la organización del tratado de norte cierto de defensa o sea los Estados Unidos y toda Europa no toda la Europa occidental entonces frente a a todo lo que maneja Putin también en el otro lado pero no tiene presencia Putin sino de asesores no es que tiene la cercanía como para esa diferenciación como la instala usted si es que no hay presencia real de de topas de ejército eso es muy débil y muy relativo pasa una retórica así claro por una pero vea otra cosa que debe preocuparnos porque usted estaba empezando este rato a mencionar el papel del Ecuador que papel juega en esto el Ecuador pues se van a adherida al grupo que llaman de contacto en el que está Uruguay partidario de de la línea de Maduro no es cierto en que está Bolivia que está en la línea de Maduro Ecuador tiene que estar ya en una circunstancia como esta tiene todavía más en una circunstancia como esta tiene que estar con el grupo de Lima pues no aquí de cola viendo qué pasa aquí al norte sin saber qué es lo que vamos a hacer pues tiene que haber una solidaridad con el grupo de Lima entonces para cualquier emergencia de orden bélico o de enfrentar una situación de una desgracia con emigraciones ya masivas que doblen tripliquen lo actual el Ecuador tiene que estar con el grupo de Lima precisamente para detener el afán armamentista y segundo que si se produce tengamos gente con quien se que nos apoye de qué manera se podría visualizar el apoyo norteamericano a Colombia doctor Francisco Huerta Montalvo bueno el apoyo es viejo cuando Maduro hace gala de su fortaleza yo creo que uno de los mejores ejércitos para ponerlo de esa manera en la región es el de Colombia por su constante lucha contra el Rilla por su lucha contra el narcotráfico y por asesoría y provisionamiento norteamericano entonces allí por eso la conflagración lo único que tiene que hacer es evitarse yo insistiría en este momento en no hacer más especulaciones de cómo podían darse las cosas entiendo que hay factores que nos obligan a pensar en alguna medida en esa dirección un factor que no hemos mencionado son las elecciones en los Estados Unidos ¿cuánto va a significar eso en el posicionamiento de Trump en este conflicto cuando él está necesitando un mecanismo o varios mecanismos para garantizar su reelección que no está tan fácil tampoco en un momento en que la economía ha mejorado en algunos sectores pero no tienen todavía la potencialidad ¿y usted cree que el presidente Trump polarizaría al planeta en términos bélicos para lograr su reelección? o al contrario se convertiría en el presidente de la paz en uno de esos giros sorpresivos que él tiene y entonces plantearía había la paz la elección hay que ver qué le están aconsejando ¿cómo ve usted ese desenlace doctor? complicado todavía ver el desenlace al que arribarán las potencias estar observando atentamente no creo que el Ecuador tenga mayor rol no pero 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 somos vecinos por supuesto ya nos ha ocurrido ser vecinos y y chupar la peor parte y siendo si ustedes se atreven a invadir Colombia yo estaré ahí defendiendo recordemos que don Eloy tenía una hija que se llamaba Colombia es decir la relación era absoluta pero ahora no sé cómo nos posicionaríamos en un conflicto que obviamente nos toca por la vecindad ¿cómo pega el trote de Maduro en el pueblo esencialmente en la población humilde de la nación venezolana? yo creo que ya Venezuela se va quedando sin gente de la oposición unos se han ido a Miami otros han venido al Ecuador Colombia Chile Perú y otros están en Europa la oposición ya está fuera de Venezuela un poco lo que ha ocurrido en Cuba la gente de oposición la gente que resiste el tipo de régimen de que se trate se va y queda el poder en manos de un grupito que ejerce el problema es que a naciones como la nuestra están mandando colectivos que no tienen no tienen como decir no tienen por venir pues no son masas y masas de gente desocupada sin ninguna afición a más o menos insertarse en nuestra producción con gran conocimiento con una experiencia o estoy equivocado usted que vivió tantos años déjeme decir una cuestión que es una sospecha aventurada pero usted sabe que a mi no me cuesta mayor esfuerzo decir cosas en riesgo puede haber entre la gente que llega de Venezuela delincuentes destinados a cometer tropelías para desacreditar la migración y hacer la vida más difícil de estos venezolanos vinieron de las cárceles con esa consigna da la impresión da la impresión de que los infiltrados delincuentes ya ayer ya hicieron algunas hazañas en algunas ciudades exacto eso no puede ser casual porque la migración inicial que tuvimos no se la sintió por magnitud pero también por comportamiento y ahora en cambio de pronto a cada rato encontramos venezolana en actos delincuenciales si así es pero bueno eso queda como punto pero es un punto suspensivo muy preocupante ¿no? ¿qué debe hacer nuestro gobierno y el señor presidente Moreno en persona ya tiene que tomar una definición en este sentido cesar el ingreso exigir la visa este imponer condiciones qué sé yo pero la situación viendo los pelotones en las esquinas de gente sin oficio ni beneficio es complicado se ve la descendencia la ascendencia ¿no? de dónde procede o la procedencia más bien dicho es peligroso como planteó Mauricio yo creo que nosotros tenemos un lugar natural en el grupo de Lima pero hago notar que hace rato que el Ecuador está jugando entre la conveniencia y la dignidad ¿a qué me refiero? se habló con todas las letras así como yo hablo pero en un sentido que llama la atención negativamente de que cuando se pensaba en nacionalizar alguna de estatizar alguna infraestructura vender quiero decir las empresas eléctricas por ejemplo los mejores compradores los mejores operadores de la misma en caso de venderlas serían las empresas que las construyeron a mí me pareció indigno absolutamente indigno que le entreguemos cosas para manejarlas a Oderwes o a los que nos estafaron en Coca-Cola sin termos con una presa que se raja pero el presidente Moreno ya tuvo la dignidad de aclarar que bajo ningún concepto mientras él sea presidente eso iba a ocurrir igual ahora entre la conveniencia y la dignidad el Ecuador tiene que fijar una posición y la mejor forma de hacerlo es ubicarse en la posición que ya ha tomado el continente mayoritariamente en el grupo de Lima donde tenemos las excepciones de Uruguay y médico precisamente hay un analista que nosotros consideramos uno de los más activos en en cuanto a conocer realidades inmediatas es el doctor Ariel Fernández Ávila Ariel Fernández Ávila analista colombiano que nos acompaña este momento le presento al doctor Francisco Huerta Montalvo Montalvo si es de su desconocimiento es un hombre importante un presidente un presidencial vitalicio que lo tenemos acá y fue embajador en Venezuela durante algún tiempo doctor doctor Ariel Fernando Ávila muchas gracias por acompañarnos ¿cuál es el peligro que encierra a los países del área andina este este colapso de paz que puede encenderse? bueno muy amable por su invitación y un saludo un saludo a la mesa mira el problema que en este momento tenemos digamos yo lo resumiría como en cuatro partes hay una primera y es que tenemos una situación muy complicada de seguridad en las zonas de frontera en la frontera con Venezuela hay 17 organizaciones criminales la guerrilla el ELN funciona como un grupo paramilitar en Venezuela las disidencias los grupos neoparamilitares colombianos como el Clan del Golfo y es una zona que del lado colombiano en los últimos 10 años se suman casi 12 mil homicidios y del lado venezolano pueden ser 15 mil homicidios entonces es una zona bastante inestable al igual que la zona de frontera entre Colombia y Ecuador la frontera norte de Ecuador o la frontera surcolombiana donde tenemos seis organizaciones criminales y es una de las zonas por donde más están saliendo drogas entonces tenemos una inestabilidad muy grande en esa zona lo segundo es que tenemos una explosión de economías ilegales el narcotráfico de lo cual ya hemos hablado varias veces pero el otro problema que tenemos ahorita es la minería ilegal la onza de oro pasó de valer hace seis meses siete meses mil doscientos dólares ahora está en mil quinientos y esto pues va a ser una tragedia ambiental y una tragedia de seguridad para toda la región andina Colombia Ecuador pues Venezuela ya que es una tragedia Brasil por esa explosión y va a ser más recursos para estructuras criminales el tercer problema pues es la situación particularmente del gobierno de lo que está pasando la gobernabilidad o la gobernanza en Venezuela parte del gobierno de Nicolás Maduro ve al ELN y a las disidencias de las FARC como una retaguardia armada y están dejando de ser el problema es como si no los estuvieran combatiendo además la guardia nacional y la fuerza armada bolivariana es terriblemente corrupta y el gobierno colombiano optó por la medida de reconocer a como presidente a Juan Guaidó pero es un presidente que no gobierna nada entonces cualquier mecha puede prender literalmente la zona la zona de frontera porque Colombia pues optó por este mecanismo del cerco diplomático de una salida y eso es lo que estamos tenemos ya llevamos dos días de ejercicios militares del lado del lado venezolano y cuarto y último tema pues el el otro problema fundamental es que desafortunadamente la política exterior colombiana tomó una serie de iniciativas una serie de medidas que al final no llevaron a los objetivos necesarios y es una política que está muy cuestionada en este momento internamente en Colombia doctor Ariel el representante de Venezuela ante la organización de estados americanos Gustavo Tarre Briceño él en cambio tiene la convicción de que las fuerzas armadas venezolanas no crearán un conflicto con Colombia pese a que ordene Nicolás Maduro Gustavo Tarre decía esos tambores de guerra que parecen estar sonando en Venezuela y quiero decirle que yo en esa materia duermo muy tranquilo porque tengo la absoluta convicción de que la fuerza armada venezolana no va a entrar en un conflicto con Colombia así lo llegar a ordenar Nicolás Maduro es decir nadie va a dar la vida para sostener un dictador de tercera categoría como es Maduro cuya única intención con este ardor bélico en contra de Colombia es tratar de recuperar alguna popularidad de lo mucho que ha perdido pueblo venezolano rechaza de manera rotunda el gobierno de Maduro el desastre que ha significado para Venezuela y él está haciendo algo parecido a lo que hizo el general Gantier en Argentina que fue invadir las Malvinas para tratar con ello de galvanizar el espíritu patriótico y conseguir apoyo bueno a Gantier le fue muy mal con la guerra de las Malvinas pero él tenía por lo menos el ascendiente de ser un general importante de la fuerza armada argentina y pudo arrastrar a su país un conflicto bélico que terminó de manera desastrosa en Venezuela Maduro no tiene ese liderazgo militar y estoy absolutamente seguro que ni siquiera el alto mando de la fuerza armada que hasta ahora ha sido leal a su presidencia lo va a acompañar en algún tipo de aventura bélica esto es una braguco nada más recuerdo que cuando se produjo el bombardeo en la frontera colombo-ecuatoriana cuando murió reyes el guerrillero Chávez se indignó y ordenó inmediatamente que 10 batallones de la fuerza armada se trasladaron a la frontera pero esos batallones nunca llegaron estamos acostumbrados a estos gestos apavientosos pero que la práctica no significa nada doctor Ariel este quiero que tenga la bondad conjuntamente con Mauricio Gándara escucharle al doctor Francisco Huerta Montalvo es plenipotenciario ecuatoriano en la nación venezolana sobre este particular desde la ciudad de Guayaquil Pancho sí yo no sé hasta dónde podemos arriesgar especulaciones en cuanto a si va a producir o no la invasión o el uso de la fuerza en la frontera por parte de los venezolanos creo que se confía mucho el embajador ante la OEA el embajador colombiano Gustavo Torre creo que no hay como aventurar en un sentido u otro ninguna opinión tajante yo tendría la posición de observación atenta de lo que está ocurriendo y toma de las medidas conducentes a que América Latina esté lista a actuar en caso de que se produzca lo que no queremos que se produzca definitivamente es difícil la situación hay tensiones internas en los países yo creo que Colombia está más consolidada que Venezuela obviamente pero no apostaría a que ningún soldado venezolano va a seguir la orden Maduro porque yo creo que ni siquiera Maduro es el presidente en cuanto a quien toma las decisiones en Venezuela sino precisamente las Fuerzas Armadas y todo lo que está ocurriendo de la movilización debe ser una acción consultada y concertada con las Fuerzas Armadas Maduro es el que le da voz a ciertas cosas pero nada más las acciones las dirigen del Fuerza Armada aparte están vinculadas con el narcotráfico y las acciones que el narcotráfico puede estar haciendo detrás de bastidores para que no se pierdan sus mercados y su enorme negocio también son dignas de ser tomadas en cuenta en el análisis hasta donde les conviene a ellos armar una guerra les puede acabar el negocio por otra vía también ¿por cuál? muchos factores muchos factores a considerar ¿por dónde se les puede flaquear el negocio? ¿sí? perdón ¿por dónde se les puede flaquear el negocio narco? la guerra dejaría fuera de operatividad a muchas de las mafias las cadenas eso podría ser una consecuencia a un territorio de conflicto que motive que se venga al Ecuador como ya ocurrió híjoles esas son las previsiones que tomar ¿usted cree que tenemos cada una de las naciones más o menos aludidos doctor Tarré tenemos digamos complicaciones al doctor le estoy molestando al doctor Ariel perdone doctor Ariel digo ¿cuál es el problema que usted ve para Colombia y Ecuador más directamente? mire a ver yo sobre sobre ese tema yo no estoy tan tajante en decir que no va a haber nunca una intervención un tipo de provocación armada digamos estamos en una situación muy complicada ¿cómo sería una provocación armada? una provocación armada es que directamente la Guardia Nacional o la Fuerza Armada Bolivariana Venezolana haga una acción armada que provoque escaramuzas yo nunca cerraría esa puerta pero la veo poco probable en eso coincido pero el problema que tenemos es que los actores ilegales son los que dominan esa frontera entonces ellos pueden provocar una mecha le doy este ejemplo hace un mes un comandante del ELN fue descuartizado y su cabeza fue botada en una base de la Guardia Nacional en Ureña y una semana después el ELN masacró más de una veintena de personas en venganza por eso entonces cosas como esas pueden prender la frontera porque el Estado venezolano no tiene control de nada en esa frontera y en Colombia hay un mejor control pero aún así en muchas zonas los ilegales son los que manejan entonces la escaramuza no puede venir por una orden que de Nicolás Maduro a algunos militares no puede ser que una situación ilegal termine escalando esa posición y eso por eso yo no cierro la puerta yo creo que estamos en un periodo inestable muy complicado y el otro problema es que mire pase lo que pase en Venezuela Colombia siempre va a ser vecino de Venezuela Ecuador siempre va a ser vecino de Colombia entonces si llega a haber un golpe de Estado si llega a haber una intervención militar y se crea una situación de miniguerra civil el flujo de venezolanos va a ser más alto de lo que ya es cualquiera de las soluciones que pasen Venezuela es desastrosa si se queda Maduro malo si sale por golpe de Estado malo si hay una intervención peor y en la salida pactada que sería la mejor está muy lejana porque la negociación en Barbados está a punto de fracasar entonces el gran problema de lo que tiene que pensar Colombia y Ecuador es que Venezuela va a seguir siendo nuestro vecino y eso no lo vamos a cambiar pasen los presidentes que pasen por eso lo que se le pide al gobierno colombiano en este caso nosotros por eso el debate era enérgico de que su política se dio frente a Venezuela ha salido bastante mal el internacionalista el internacionalista ecuatoriano judicio gandara tiene la palabra gracias don gonzalo ya cierto que el ecuador tiene que mantener la mayor prudencia pero eso no quiere decir de ninguna manera la inactividad entonces por eso yo insisto en que tenemos que mantenernos de una cercanía con los del grupo de lima porque estamos solos fijémonos estamos absolutamente solos no sabemos para qué lado para qué lado mismo operamos y pensemos en las consecuencias que habrían en un conflicto armado probablemente no se va a dar pero si se diera ¿cómo reaccionaría Venezuela? incitando a las FARC que no se han alineado incitando al ELN para tener neutralizado al Ecuador entretenido si quiere la palabra la palabra entonces ellos provocarán actos de terrorismo de cosas en la frontera como ya lo han hecho como hace mucho lo hicieron entonces no es que el Ecuador dice allá 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 que hagan lo que quieran no no el Ecuador siempre tendrá que estar presente y la manera de hacerlo porque no ni nos van a contar ni siquiera los colombianos peor los norteamericanos si deciden y la idea sería infectarnos no contaminarnos no de acción guerrerista no nada de eso tenemos que estar listos sí pero tenemos que participar con los países del grupo de Lima entonces ellos son los que van a decir por ejemplo como han manifestado antes que no hay acción armada ya coordinados para apoyar a Guaidó o a cualquiera a aislar a a Maduro y todas las cuestiones pero todos en una sola política pero en qué momento doctor Huerta el Ecuador puede silbar al aire y hacerse el desentendido no no puede Ecuador hacerse el desentendido por geopolítica regional ¿qué significa eso? ¿aló? sí bueno pero la la pregunta la hago revivir en usted y nadie puede desatender este este no pues estamos en el filo y siempre que están peleando otros los de al lado son los que sufren también las consecuencias pues no es cierto la migración por un lado las acciones terroristas que puedan desarrollar a través de los grupos terroristas que están en la frontera dominando tanto la frontera como el estado colombiano toda la región de Tumaco en la costa colombiana están en manos de la guerrilla y en manos del narcotráfico y en el oriente también pues en gran en gran parte porque están presentes en el Putumayo entonces el Ecuador de ninguna manera puede hacerse el desentendido así es que esto de que estemos distrayéndonos con los deportistas con las cosas que hay asuntos de política bien serias y al Ecuador se le ve íngrimo y en cambio yendo a reunirse con un grupo que no existe casi no existe pues el grupo de apoyo en el que se va a conversar con los uruguayos que son de la izquierda con los de Morales se van a conversar con ellos que hace y la Unión Europea hasta que vuelva a hacer algún acto de presencia porque no ha hecho otra cosa que un acto de presencia si están los Estados Unidos en su teatro los dos solo pueden a decir que podemos hacer no es cierto es que el palacio de gobierno dice que dirá Correa entonces siempre preocupado por la reacción de Correa se cumplen estos roles que distorsionan prácticamente el seguimiento pero debemos actuar con personalidad por los intereses del Ecuador y actuar en coordinación con un morenismo contundente que no lo hay son palabras que no están coordinadas no es cierto no veo nada contundente en lo que pueda ser ¿qué esperamos para las próximas horas seguramente doctor Huerta perdone la última molestia también perdón doctor Ariel ¿qué esperamos como región para las próximas horas o días? Mira en general yo creo que la situación va a seguir como está no va a cambiar los ejercicios militares venezolanos terminarán en un par de días la salida de John Bolton es un golpe durísimo al grupo de Lima es un golpe durísimo al gobierno colombiano eso se va a tener que reacomodar un poco Elio Adams que es el delegado para asuntos venezolanos del departamento de estado norteamericano esta mañana decía que van a seguir en el empen pero hay que mirar otras opciones entonces yo creo que esto va a seguir así como está no veo ninguna variación a no ser que haya algunas canamuzas en la frontera pero no va a haber grandes variaciones pero si puedo expresarle mi profundo reconocimiento doctor Ariel por esta gran contribución a la orientación de nuestra área de influencia muchísimas gracias doctor Ariel muchas gracias Mauricio gracias Pancho hasta siempre Ecuador inicio de espacio promocional y publicitario oiga señor locutor usted que en la propaganda no no no